Música Hola, otra vez yo en esta ocasión enseñándoles algo nuevo en mi closet Este video no es como por presumir de que compré algo ni nada de eso Sino como para que tengan un punto de referencia como un tip de moda Y que se puedan vestir algo parecido o de lo que se está usando en este momento Bueno, comenzamos con... Bueno, compré estas correditas de estos colores así neón Que se están usando mucho los colores neón Todo eso, parecieron súper lindos Entonces compré estos tres Bueno, otra cosa que compré fueron... Este... Ah, este short que es de diseñador Y pues me pareció súper lindo el estilo y todo Entonces... ¿Qué tal? Compré este saquito así como algo más relax, más casual Entonces es algo así como súper sencillito, casual Entonces es muy relajante Compré esta blusa por lo de los colores neón y eso que se está usando mucho Entonces compré esta blusa aquí, súper linda Muy sencillita, muy sencillita Compré esta otra Bueno, en realidad todo esto me lo regaló mi mamá Gracias mami, un tiquito Esta Esta es de pronto Ah, esta es de stop La amarilla es de stop Esta otra blusa Esta otra blusita Que es de ticker Croquet Croquet Súper linda también acá Con unos nubitos al lado Súper linda Así con los colores neón Que ahora todo se está utilizando de neón Las uñas, los muñitos, no sé qué Este jean Parece que también está bonito por las cositas así como de moñito Muy sencillo, sí Muy normal Bueno Este otro jean Así con este como de cuero Cafecito, así entubado Y así muy bonito Sencillo pero muy bonito Y estas cositas acá en el bolsillo Me pareció súper linda Esta blusa que ya me la estrené Ya me la puse Así con el amarradito acá Amarra acá Súper linda Así súper anchita Casual Muy linda También Esta blusa Negrita así súper sencillita La parte de la parte de adelante Viene con un recolidito acá Un recolidito acá Un recolidito Para mí Esta otra blusa que me encantó Esta también es de croquet Muy sencilla pero muy bonita Tiene con este acito acá Este detallito Así en recolidito En recolidito Y las mangas también Muy sencilla pero muy bonita Esta falda que me encantó No sé ni con qué ponérmela Porque es súper divina Es así Lo ajustada Se ve muy bonito el cuerpo Este es Antalón Que también es de croquet Y es súper lindo Viene con esta corredita Así Como muy linda El detalle Y así es sencillo Pero Muy bonito Compré este vestido Que me encantó Como pueden ver ahí El corte es así Y le hace ver un cuerpazo Súper lindo Y Me encanta También compré Pues algo casual Unas baleticas Bailarías No sé cómo te llamarás Bailarías 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 Y Del mismo color Pero Es del mismo vestido Pero de diferente color Me gusta mucho Compré Esta colonia de Barbie Y huele delicioso Huele como a dulces Huele como a niños Como a bebés Y esta me huele dulce Delicioso Esta es La Soy Fashion Fresh Colors Colors Yambal Delicioso Ya Me va por la mitad Bueno Compré En Fuera de serie Compré Estas gafas Son Súper lindas Y el casuario También Compré También Estas Estas Rosadas También Los bolitos Así con Estas cositas En Acá En la parte De la De la De la Y Compré Estas Y Son No sé Como más Deportivas Estas Cositas De colores Y Por último Le compré Estas Otras Bailarinas Varias Tengo Tengo Mucho Sopato Alto Entonces Como que Quería Algo Más Relajado Como Algo Más No sé Más Casual Porque Siempre Con Tacones Se Canta Entonces Bueno Pues Yo creo Que esto Fue Todo Fue Todo Mi Video Espero Les haya Gustado Mucho No Olviden Suscribirse Ya Estoy Muy Canzona Con Este Tema Pero No Olviden Suscribirse Pasarlo A Sus Amigas Ponerlo En El Perfil En Facebook Acá Les dejo En la Cajita De Información Les dejo Mi Twitter Y Mi Página De Facebook Para Que Le den Me Gusta Y Miren Todos Los Outfits Y Todo Lo Que Publico Los Nuevos Videos Y Todo No Olviden Colocar Dedito Arriba Los Quiero Muchísimo Un Beso Muy Grande A Pao De Que Me Pidió Que Le Diera Un Saludito Y Nada Espero Que Estén En Contacto Conmigo Cualquier Comentario Cualquier Cosa Que Quieran Preguntar Sobre La Ropa Lo Pueden Hacer Me Preguntan Yo Les Responderé A Todos Y Pues Nada Un Besote Chao